Señores, en el sectorio del campo de Ternurbo con la inclusión secreta, yo ya lo incluía, se nota que soñé con unas ratas enormes de un tamaño descomunal, así de altas, vinieron, husmearon todo y se fueron. Si me permiten, le voy a leer la carta que me mandó mi amigo Buchi.